Música Bueno, vamos a empezar si os parece. Estamos en Mijas con las madres narradoras, que llamáis, de Arcoiris, ¿no? Del proyecto Arcoiris. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos y por prepararlo todo y hacer la mañana muy agradable. Muchísimas gracias. Y compartir. Estamos ocho mujeres y un hombre con energías femeninas, o sea que son nueve energías femeninas, para compartir. Y una parte de una energía masculina, predominante, y ocho partes de energía masculina que también tenéis cada uno de vosotros para compartir. O sea que estamos equilibrados. 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 Bueno, quien quiera se anima a contar lo que es esto de madres narradoras del Arcoiris. ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? Bueno, pues el proyecto Arcoiris. ¿Te parece que dice el nombre antes? Ah, sí. Bueno, yo me llamo Rosa María y el proyecto surge del Coraje de Vivir, Enrique. ¿Del Coraje de Vivir? Del Coraje de Vivir, sí señor. Bueno, porque hace de esto unos catorce años aproximadamente, yo estaba dando unos cursos de sabiduría a las mujeres en la biblioteca de mi hija. Y se creó una inquietud muy bonita con respecto a esos cursos, ¿no? Y muchas madres del colegio querían hacerlo también. Entonces, yo se lo propuse precisamente a Antonio, el bibliotecario, de poder continuar con los cursos. Porque yo le estaba enseñando a las madres a escribir. Le estaba enseñando a hacer poesía, a expresarse a través de los relatos. A expresarse, ¿no? A sacar lo que tenían dentro. Y yo hice la propuesta, hice la propuesta, pero no contestaban. No contestaban. Y yo veía a esas madres con esas inquietudes tan grandes, con esas ganas de aprender y de saber que yo no me podía estar con el brazo cruzado. Entonces, digo, bueno, pues si de la institución no responde, yo voy a hacer algo. Y yo tenía en mi caso una biblioteca de cuentos bastante nutrida. Y cuentos de sabiduría. Y digo, bueno, pues voy a hacer una biblioteca de calle. Me voy a poner, antes de que salgan los niños del colegio, a repartir cuentos. Y voy a las mujeres que quieren saber y que quieren aprender, le voy a dar la oportunidad de que se expresen. Que lean los cuentos, le ponga un sobre en cada cuento y que digan su opinión sobre lo que han leído. Y entonces, así empezó, con una biblioteca de calle. Yo iba con mi carro, cargada de cuentos, todos los días al colegio, hacía de cartera de la cultura. Y llevaba cuentos para personas maravillosas con necesidades únicas. Que una madre tenía una necesidad porque su hijo se sentía el patito feo de la clase. Allá le llevaba yo un cuento especial para ella y para su hijo. Y entonces, no solamente ya empezaron a escribir las madres sobre el cuento, sino también los padres y los niños. Y tuvo un éxito tan grande, tan grande, tan grande, que en un momento dado decidimos dar el salto. Porque se había creado ya la red, una red de madres lectoras, de madres comprometidas, que surgió un tema de violencia escolar en el colegio. Y eso nos hizo que diéramos un salto, y no solamente ya que leyéramos los cuentos, sino que fuéramos a contarlo a las aulas. Y pasó una cosa muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y es que no teníamos sitio donde enseñar los cuentos. Y resulta que aquí tenemos a Susana, que dice, ah, pues yo os dejo mi garaje. Y entonces cogeamos, ensañábamos en el garaje de Susana, los primeros cuentos que fuimos a contar a la escuela. Y nuestro público especial eran nuestros hijos, que como no teníamos que dejarlos con nadie, nos los llevábamos allí. Y ellos eran nuestros jueces, nuestros jueces. Les dábamos la merienda, nosotras ensayábamos, ellos jugaban de mientras, y después lo poníamos allí delante nuestra a ver si les gustaba lo que habíamos hecho, o si no les gustaba. Si les gustaba, lo llevábamos al colegio. Y entonces empezó a dar unos resultados fabulosos. Porque ese tema de violencia escolar tenía... Bueno, yo escribo cuentos, y escribo cuentos, pero con una conciencia muy profunda del simbolismo que empleo. Y el cuento con el que iniciamos nuestra andadura en el colegio fue Mayorezas largas. Un cuento sobre un perrillo que era muy violento, que no le hacían caso los demás animales. Cada vez se retiraban más. Y entonces el cuento tiene una solución. Cuando lo contamos en primero, porque fue en primero donde había ese problema de violencia muy grande, pues vi un resultado también buenísimo. Que José Antonio Izquierdo, uno de los maestros del colegio, cuando vio los resultados que tenía el cuento con los chiquillos, y las chiquillas nos abrió la puerta del colegio de parentales para que contáramos todos los maestros. Y así surge el proyecto Arcoídeo. Surge el coraje de vivir. Porque tengo que decir una cosa a mis compañeras. Tengo que decir que yo las admiro muchísimo. Yo he trabajado durante muchísimo tiempo como profesional contando cuentos, como conferenciante, como profesora, ¿no? Entonces a mí no me da miedo de ponerme delante de un público. Pero he encontrado una resistencia tremenda en muchos hampas, en muchas madres, a ponerse delante del público. Entonces yo admiro mucho a mis compañeras, porque ella, su amor por sus hijos y por los chiquillos del pueblo, es tan grande que ha hecho que supere todos sus miedos. Y entonces me encontré de pronto con una plantilla de actrices y de maestras. Una plantilla va a decir. Iba a decir plantilla. Pero una plantilla. Ya cambiamos. Una plantilla maravillosa. De mujeres dispuestas a aprender de sus errores, que nunca habían contado cuentos delante de una clase. Ni de los maestros, ni de las clases. Y cuando yo vi ese empuje y esas capacidades y esos talentos que tenía, porque todas tienen unos talentos impresionantes, pues yo qué sé, una bendición. Este grupo es una bendición. Es como si nos hubiéramos encontrado una serie de seres que tenemos la misma intención de ayudar a los niños a quererse a sí mismos, a superarse. Y tenemos la capacidad de dar lo mejor de nosotras. Y bueno, ese es un poquito el inicio. La introducción. El inicio del proyecto. Quien quiera sigue contando. Eso ahora mismo no lo hacéis. Hacéis más cosas. Aparte de contar cuentas, hacéis más cosas. Sí. Bueno, cada cuento, que ya lo he dicho, primero nos preparamos el cuento muy a fondo. Prepararlo significa leerlo. No, lo leemos y nos reunimos, vemos la... Lo trabajáis. Lo trabajamos. La psicología que tiene. Significado. Que nos aporta este cuento, que nos conlleva, que le podemos ofrecer al niño o al adolescente, porque trabajamos también a nivel de instituto. Y entonces, una vez que hemos visto la capacidad, las cualidades, la actitud, que podemos, todo lo bueno que podemos sacar de este cuento, lo ensayamos. Nos vamos, tenemos el hogar de jubilados, que nos presta su sala activa, todos los jueves. Entonces, un par de jueves al mes, si podemos, cuando nos vaya haciendo falta la exigencia, nos reunimos, tomamos nuestro papelito y ponemos sobre la mesa, pues, todos los cuentos que nos hayan llegado, las ensayamos. Esto no, así no lo cuente, porque siempre es prioritario, no llevan nunca un mensaje negativo. A los niños siempre hay que llevarle un mensaje positivo. Y a los mayores. Y a los mayores, pero sobre todo los niños. Tú puedes, eres capaz, tú vales, tú... Y entonces, pues, a raíz de esto. Y después, vienen las actividades, que la cuenta de otra de las compañeras. Bueno, las actividades, además, son muy variadas. Hemos tenido el todo. Desde, por ejemplo, pues, enseñarles una lámina, varias láminas que ellos escogieran, y desarrollen a partir de esa lámina, pues, por ejemplo, un cuento, una historia, algo que les sugiera. O, por ejemplo, a raíz del cuento que nosotros, o la historia que les hemos contado, pues, ellos mismos, nosotros les pedimos algo. A veces les pedimos que ellos dibujen, o pinten, o hagan algo relacionado a lo que nosotros les hemos querido transmitir. Eso nos hacía un instituto. De pasadas de las reuniones, de los jueves, lleváis ya la oferta concreta, digamos, la propuesta concreta a un instituto, y planteáis eso. Y colegio. Nosotros, desde infantil, claro, vayas a colegio y desde de la edad ya planteáis el colegio. Sí, exactamente. Y luego no solamente cuento, porque nosotros hemos trabajado mucho, pues, de todo. Mujeres, la biografía de mujeres que han, le hemos demostrado a los niños, que hay mujeres que han trabajado muchísimo por salir a la luz. Por ejemplo, los niños poetas, también los trabajamos, porque los niños conocen en el colegio, o la mayoría conocemos, lo que es el poeta allá, Antonio Machado. O sea, magnífico. Pero fue un niño. ¿No? Entonces, pues, o un médico, que es médico más maravilloso, pero fue un niño también. Para que ellos vean que también iban al colegio y se aburrían, y lo pasaban fatal, y no podían estar sentados, y una de las mejores, yo que sea, alcoóloga del mundo, pero resulta que es que no tenía ningún título académico. Porque, entre otras cosas, eso explotaba un laboratorio, ¿no? Entonces, hay situaciones que, de verdad que los niños, cuando tú le estás contando, se quedan, y te dicen, que no puede ser, no puede ser cuando tú le estás contando, ¿no? Y es maravilloso. Yo, por ejemplo, ahora, la verdad que por mi trabajo, no estoy yendo a contar. Y para mí, a mí me aportaba tanta energía, el ir allí, estar con los niños, el transmitir y aprender de ello, porque es que es increíble lo que ellos a la vez te enseñan a ti. Y yo, sinceramente, este proyecto, no solamente lo que nosotros podamos aportar, sino lo que el proyecto nos aporta a nosotros, a nuestra familia, a nuestros niños. Y pues así, si es que aquí, la amiga Rosa nos ha glutinado a todas, como ella dice, a esta pandilla, o a esta palna, de madre loca, y lo pasamos estupendamente. Lo que dice de los niños del colegio, hay una preocupación tremenda porque los niños aprueben, ¿no? Y si le decimos, como tú dices, que tal personaje no tuvo estudios, como yo le suelo decir, pues cuando suspende algún familiar o algo a los niños y los padres, pues no te regalo nada, o no... Bueno, la mirada de algún profesor, pues nosotros le decíamos que ese alumno no tenía ningún título académico. Claro, y yo digo, pues es que yo, por ejemplo, que es creador de Apple, no tenía títulos. Microsoft, el dueño, tampoco tiene títulos universitarios. Iba a la clase que le interesaba, pero sin título. Sin embargo, han creado otras formas de entender la informática, ¿no? Claro, pero es que un título lo tienen que tener, es que tienen que tener, es que tienen que tener, estamos metiendo que tienen que tener una formación que a lo mejor no les gusta y cuando tú haces eso y lo dices delante de un aula, se suben por las paredes, ¿no? Sí. Es fuerte, ¿no? A mí me parece, que hay otra cosa que me gusta del grupo es que Rosa, bueno, y todas, ¿no? Yo, por ejemplo, no participo demasiado en Contacuentos porque yo todavía la barrera esa no la he pasado. Me da mucho miedo, también. Con los niños y con los mayores porque el profesor está allí mirando. Entonces, eso no me hace mucha gracia a mí. pero a ella no le importa y de cada una nos pide lo que podamos darle. Entonces, si yo puedo hacer alguna manualidad desde mi casa o voy a las reuniones, pues con eso ella se conforma y eso es lo que a mí me gusta de este grupo también, que nos quiere estar como somos y que demos lo que podemos cada una. Entonces, eso también tiene mucho valor. Yo creo que es uno de los secretos por el cual seguimos juntas. porque no nos exige más de la cuenta o más de lo que no. Nosotros vamos hasta incómodos. Ella no, no nos exigimos el culo. No nos exigimos. Bueno, yo hablo de ella porque ella es la que ha impedido esto. Ni nos criticamos. Hay que ver que ha fallado a última hora. Ha fallado. ¿Por qué? Pero lo prioritario es que... Porque hoy estamos aquí ocho, pero por el proyecto Alcoiris somos un montón. Unas vamos en función de nuestras circunstancias familiares, laborales, pero somos muchos. Es que lo que hay es una flexibilidad muy grande. Es magnífico lo que cuentas pero como algo extraordinario. Cuando se le cuenta ¿pero es que eso debería ser lo normal? Bueno, sí, pero no es lo normal. Tendría que ser lo normal. Que cada uno en una situación aporte lo que sea su don. A ti sí, lo que te apetece en manualidades porque va a contar cuentos. Desarrollo tu habilidad pero digo que eso lo contamos, lo contáis como algo extraordinario y eso en teoría debería ser lo normal en una casa, en una familia, en una empresa, al final en una comunidad. Cada uno desarrolla sus dones y talentos, su habilidad, lo haga con gusto y lo aporte a la comunidad. Y eso que mantiene unidad y lo vemos como algo extraordinario es un ejemplo de cómo puede ser una forma de relacionarse distinta a la que estamos acostumbrados. Pero a todos los niveles lo vemos como algo extraordinario. Pero un ejemplo claro, me importa repetirlo o quiero repetirlo porque estamos estableciendo nuevos sistemas de relacionarnos y parece que no mostramos que hay otras formas distintas de relacionarnos como nos habían enseñado. Nosotros lo estáis demostrando otra cosa que es distinta como estamos acostumbrados y que funciona. Es que la flexibilidad en un grupo de madres es muy importante porque a lo mejor vamos a suponer que una compañera, por ejemplo Ana Mari, se ha comprometido a contar este cuento a tal hora y ahora su hijo amanece malo ese día. Entonces nosotros tenemos que prever que eso es posible. Entonces siempre tenemos una madre de apoyo que se sabe los cuentos por si tiene que sustituir a una que falte. y precisamente es muy bonito cómo trabajamos con la instantaneidad, con la espontaneidad. A lo mejor tenemos el cuadrante de lo que vamos a hacer muy bien organizado, pero todas sabemos que hasta que no sea el día a las nueve delante del colegio y que las compañeras estén allí, no podemos distribuir el trabajo. Y eso es hermosísimo. Eso es algo maravilloso que ya lo tenemos totalmente integrado. Lo tenemos totalmente integrado. Sí, pero dice flexibilidad al grupo de madre y yo insisto. En todo, no lo digamos aquí, aplicamos nuestra vida diaria. Esa flexibilidad que tenemos, que tenéis y que demostráis que funciona y que le dije ahora al momento presente que lo estáis diciendo, estamos viendo presente y en un momento dado hay una comunicación, afortunadamente tenemos medios para comunicarnos para oír que ha surgido este tema y eso se arregla a esa flexibilidad. Son ejemplos, pero que ejemplos que en un grupo que funciona, yo os invito a que aparte de compartirlo que lo llevéis a otros grupos donde participéis, que es solo que es empresarios, que no solo el grupo donde estáis, que funciona, oye, pues si funciona porque no lo hacemos sensible a otros campos de actividad en la que cada uno participáis. No sé, ahí puede opinar Susana porque están varios grupos y Guadalupe siempre están en costa de muchos grupos y no sé si ven que funciona o no funciona o es este grupo más especial, no sé. Funciona, funciona este grupo, claro que funciona. No, digo en otro grupo. Pero en otro grupo donde hay mayoría de mujeres funciona mejor. Es que es así porque parece que tenemos más asumido el hecho de las contingencias que lo puedo, será que estamos acostumbrados por la tradición de que somos nosotras. Yo voy a lo que Elba siente. Si el grupo funciona ¿por qué no lo llevamos a otros niveles? Yo veo que la sociedad no está muy abierta a, por ejemplo, a muchas de las formas de pensar nuestra o de las formas de ver nosotros las cosas. Después de 14 años que estamos yendo al colegio, madres que hemos cogido a sus niños con 3 años que han salido ya del colegio, todavía te preguntan Ah, pero todavía vas a contar a cuento al colegio. Pues ya te gusta a ti lo del mundo. ¿Y en qué te afecta eso a ti? A mí, para nada. Al contrario, yo digo y lo feliz que yo me siento. Claro, claro. Pero que no te permiten, que yo digo que no te permiten abrirte a otro grupo a lo mejor. Pero eso, perdóname, o perdóname, la sociedad, la sociedad quién es? Somos personas, somos nosotros los que la sociedad cambia cuando nosotros cambiamos. La medida que tú cambies, la sociedad cambia, y la sociedad va cambiando. La sociedad no te permite, la sociedad permitirá, no te permitirá. Tú, en tu campo de actuación, eres responsable de lo que haces. Lo puedes llevar a un grupo, y si el grupo funciona, estupendo. Pero no funciona, estupendo, no pasa nada. Pero, perdóname, el poner excusa que la sociedad no me permite, claro, te permite. Los hombres, los hombres tenéis que entender, ¿no? Son más cuadriculados, tenemos unas habilidades que son distintas a las vuestras, ¿no? Yo comentaba antes que la energía predominante es femenina en estos tiempos que vienen, afortunadamente, ¿no? Las madres no envían, que tienen responsabilidad del gobierno, no envían a sus hijos a matarse en una guerra. Y cada vez veremos que cada vez las guerras serán menos es que las mujeres toméis esa energía, la energía femenina, como comentaba antes, lo he dicho al principio, la energía femenina no es exclusiva de las mujeres, no me robéis, yo tengo energía femenina en mí, y vosotros tenéis energía masculina en vosotros. La energía femenina no es exclusiva de vosotros, está en mí también. Por eso no me encuentro yo aquí un ser extraño, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Alguien más que quiera compartir cositas? Bueno, están dentro de esas energías que no hemos encontrado que han intentado taparnos. Hemos superado muchos escalones desde que empezaron ellas con el carrito de la compra, que eso para mí es alto. Desde que empezaron ellas con el carrito de la compra y los libros dentro del carrito, ya sobre todo el empezar ha sido muy duro desde la administración, desde la misma administración. Una vez superado eso nos hemos encontrado año tras año, a lo mejor con una, no sé, cada año nos han puesto una barrera distinta. Este año tenéis que presentar un proyecto de no sé qué, el otro año del qué. Y ahí hemos estado capoteando lo muy bueno que hemos podido y en todos los años hemos superado todos los escollos. Y sobre todo con lo que tú dices, nosotros estamos muy seguras de lo que queremos, de lo que pretendemos y porque nos venga una barrera no quiere decir que vayamos a hacer esa barrera como nuestra. Pues la apartamos y seguimos adelante. Y a lo mejor eso es un poco lo que tú estás diciendo, de que tenemos que querernos a nosotros mismos y seguir apartando todo lo que no recibamos que no sea lo mismo que nosotros demos. Sí, pero yo no digo lo que pueden hacer. No, no, no. Yo digo que esto que estáis demostrando que funciona. Eso es, es aplicar lo que tenemos que integrar dentro de la estalla. Yo pondría un ejemplo muy preciso porque esto me interesa muchísimo que lo sepan las personas que están viendo el programa y es como nosotros hemos superado esas barreras y no nos hemos echado atrás. Y voy a poner un ejemplo muy claro que lo van a comprender. Recuerdo que cuando comenzamos a hacer los talleres de experimenta pensábamos que los chiquillos y las chiquillas necesitaban experimentar la ciencia que estaban estudiando en la escuela pero viéndolo con sus propias manos a través de experimentos y fuimos al director del colegio a plantearle los talleres para hacerlo allí dentro del colegio como una actividad más del proyecto Arcoíris lo mismo que contábamos cuentos pues hacer el taller de experimenta o el hacer el taller de comparte tus tesoros donde el profesor hablara a los niños de cuáles eran sus talentos de cómo era cuando eran los chicos de cómo empezó a amar los libros a estudiar para transmitirle ese afán y el director nos dijo que no que no y entonces cuando salimos nosotros de la entrevista yo le dije a mi compañera que íbamos dos para ese día fuimos dos a hablar con él para plantearle todo esto y le dije a mi compañera no te preocupes porque eso quiere decir que la energía el helicóptero de la energía quiere aterrizar en otra parte donde va a beneficiar a muchas más personas vamos a estar pendientes de donde quiere aterrizar el helicóptero efectivamente Enrique si hubiera dicho el director que sí pues solamente se hubieran beneficiado unas clases pero el helicóptero de la energía aterrizó en el AMPA del colegio quiere decir esto que pudieron venir a esas actividades todos los niños que quisieran con los padres con las madres con las abuelas niños incluso que no estaban en el colegio los que querían y sentían que iban a disfrutar con esas actividades y claro que pasaba pues que nuestros pequeños egos a lo mejor no no comprendían a lo mejor que nos dijeran que no pero llegamos a un punto en que hemos entendido que cuando nos dicen que no es porque hay algo mayor hay un lugar y hay personas que nos están esperando para difundirlo a muchas más personas todavía eso lo hemos comprobado tantas veces Enrique bueno pues cuando empezamos a hacer los talleres en el AMPA mira si tuvieras las experiencias tan maravillosas de ver a niños de diferentes edades a padres a abuelos invitábamos artistas para que le enseñaran a hacer escultura pero práctica desde que comprábamos nosotros la la masa la frilla cuando vino una compañera que también era del proyecto a Toñi y les enseñó a hacer carboncillos con los bodegones allí puestos y cuando yo veía a esas abuelas pintando carboncillos al nieto que estaba al lado pintando carboncillos y delitándose y disfrutando con esas actividades artísticas a una sala entera de la más diversa procedencia de las más diversas edades y todo en un silencio sonoro disfrutando de lo que estaban haciendo que gozo que gozo es que a mí eso me llena el alma ver eso me llena el alma y bueno con todas esas actividades tanto artísticas porque no solamente era experimentar con elementos científicos sino también era experimentar disfrutando pintando disfrutando haciendo esculturas disfrutando pues invitábamos también el marido de una compañera nuestra también que está en el proyecto o sea que se involucró también el marido el marido que está en el proyecto de las mujeres de la COVID el marido simpatizante simpatizante no maridos nuestros son todos simpatizantes nuestros maridos son simpatizantes son un apoyo porque muchas veces hombre sí no y yo muchas veces de niñero pues bueno Enrique ahora te vamos a decir que bueno que fíjate hasta qué punto las cosas tan bonitas que han pasado que hemos sido representantes de la provincia de Málaga en un congreso que hubo de familia gestora en Granada un congreso de toda Andalucía incluso fueron familias de Valencia pues nosotras representamos a Málaga en ese congreso en Granada y nos pasó una anécdota preciosa porque te lo cuente Marilu porque te acuerdas cuando porque íbamos invitadas para contar cuentos íbamos invitadas para mostrar a todos los padres y madres que iban allí nuestras actividades y entonces había ponentes brillantísimos había ponentes que están haciendo no lo voy a enterrar están haciendo una labor maravillosa para difundir los cuentos para transmitir el alma a los a los niños a las niñas bueno a los jóvenes y entonces pues los hombres vinieron a vernos y Marilu se le ocurrió de pronto porque ella es una artista de la inventiva un recurso para el cuento que cuéntalo por favor cuenta el cuento que no se acuerda que yo lo bueno que sigo para mal o para bueno para curar esa fatidia pero es que se moviera así bueno espérate yo se lo voy a recordar a Enrique a lo que tiene que terminar conmigo mañana se volve mira Marilu te acuerdo si mira es una felicidad que ponen los niños en los perros pero mira por los que se me llevo bien siempre eso es Marilu perfecto mira el pincel mágico te acuerdas el cuento del pincel mágico que entonces había una puerta detrás nuestra delante de los asistentes que se abría y que se cerraba que se abría y que se cerraba y entonces en una de las escenas en una de las escenas se te ocurrió subirte a una silla y la que va a ser cuéntamelo y entonces luego pues eso que yo me puse me puse a hacer el canso allí el barto en la silla y decir yo era lágrima y hacía así con mis brazos y yo qué sé no pues cariño pues acuérdate acuérdate de que aprovechó el recurso de que la puerta que podía hacer una cosa en contra del contar cuent del cuento que estaba contando recogió como había un gallinero metió a las gallinas detrás de la puerta y se iba detrás de la puerta pito, pito, pito y la puerta se abría la puerta se cerraba e integró totalmente la puerta dentro de la contada yo sé es verdad que es que yo no cuento un cuento igual yo según cada cosa me invento lo puedo llevar de una manera según los niños también los niños motivan mucho si los ves más receptivos pues a lo mejor te imaginas o te hacen más tonterías si los ves más más serios a lo mejor pues dices uy aquí o más nerviosos o vamos a terminar rapidito o le meten más bromas o le meten más y es verdad que a mí que me encanta contar un cuento con Marilú es decir vamos vente qué pasa hoy a ver qué va a salir si es mi chica Luisa la conocí esta mañana y ella hay veces que me dice mamá cuéntame esto otra vez digo dice pero que me rías digo pero tú te crees que yo soy payaso que yo lo cuento pero como le meto muchas tonterías pero yo es que soy así ella dice que soy la estrella de espino de navidad me dieron esta navidad de vida bueno pues entonces hay que iluminar mi nombre es Marilú pues obligatoria es una gran improvisadora y además lo bonito de ella es que cuando está contando el cuento se conecta de tal manera con la energía del universo por así decirlo que hace de canal de unas metáforas de unos símbolos de pronto hace una cosa bellísima hace algo bellísimo no estaba en el cuento pero enriquece enriquece de una manera el cuento porque se deja llevar es que se da la libertad de ser ella misma de ser un canal y a mí me ha sorprendido siempre cuando ha contado porque tiene esos recursos de ser una gran improvisadora y de sacar de conectar con los centros y sacar dentro y después Ana Mari no conoces tu otra faceta de ella que es estetición y cuando lo hemos tenido que disfrazar de personas históricas como Susana hizo de suceso lo ven yo hice de Victoria Ken ella ha sido la que nos ha maquillado nos ha preparado a men de que cuenta cuentos también divinamente pero que aquí todos los talentos los ponemos al servicio del proyecto ¿por qué no le cuente esas experiencias? cuando fuimos Victoria Ken bueno, en mi esa no tiene mucha historia la transformé de... íbamos de normales y la transformé en Victoria Ken y en suceso el vengo pero yo quería decir otra cosa de lo del proyecto Alcohí allí estaba yo hablando con un amigo y nosotros siempre hablamos mucho de psicología y esas cosas y ya cuando nos despedíamos ya el coche iba a llegar a mi casa y dice yo me dice mucho que por qué voy al psicólogo yo es que me trabajo y le digo yo pues yo no voy al psicólogo yo lo que hago es que voy a proyecto Alcohí porque la verdad que es una actividad terapéutica aprendes un montón de cosas de ti mismo pero desde diversos enfoques y cuando sales de ahí aparte de lo que tú haces después cuando cuentas cuentos que es un reto que es una actividad bonita lo que enriquece siempre traes alguna novedad o es la tele hablas con una persona y te cuenta la realidad desde otro punto de vista entonces vamos viendo muchos puntos de vista y siempre es para enriquecerte y para que no tenga para sacar tu lado bueno para los problemas que tú tengas o lo que te parece que son defectos veas que en realidad no es así entonces algo terapéutico y gratuito que eso es difícil de encontrar y entra a lo mejor que un día más a lo que te pasa alguno entra y poco a poco te va transformando cuando sales de allí ya sale con la recarga entonces mira una actividad en la que te enriquezcas que sea gratis que compartas pues me parece fantástico no solamente el uso que le damos sino entre nosotros lo bien que lo pasamos y lo que nos enriquecemos y lo que aprendemos hablamos de dones y talentos y los dones y talentos cuando se ejercen se ejercen en beneficio del colectivo de todo y cuando lo ejerces y no te cuesta trabajo lo comparte te hace sentir bien te sientes genial y te ahorras dinero y te ahorras botas de dinero y recíproco cada uno solo por hacerlo no sé quién decía la verdad quién decía dice la gente supiera lo rentable que hacer el bien porque ¿sabéis? ¿quién lo dijo? sí, sí, sí era un cantautor un cantautor que ahora mismo no me viene a la misma como apuro si era John Lennon o no sé claro era hispanoamericano era argentino argentino ¿cómo se llama? Cabral Facundo Cabral era quien lo decía bueno pues Facundo Cabral te evitas cuando estás hablando y estás desarrollando tus talentos y los compartes y disfrutas sin ningún tipo ni de maldad ni de egoísmo ni de yo voy a contar lo mejor que el otro simplemente hacerlo para que los niños disfruten y nosotros disfruta también entonces hay espacio aunque a lo mejor te puede dar pudor contar cuentos porque aunque no haya ningún tipo pero al final crece y si una vez te ha salido algo mal pues igual no pasa nada no te preocupes ya la próxima saldrá y si te quieres retirar te retiras y cuando puedas vuelves otra vez entonces no tienes ningún tipo de presión sino beneficio nada pero no sabes nada mal nunca bueno pero a lo mejor uno siente que lo podéis haber hecho mejor o que no lo ha hecho como esperaba hacerlo de modo que esperaba la energía de momento es apropiada y cuando sale algo los errores el lenguaje es muy poderoso lo hemos comentado antes cuando decimos no me he equivocado y tal no estoy equivocado cuando Edison decía he descubierto la lámpara no he descubierto 999 formas de no llegar a descubrir no te equivocas son pasos para experimentar si cambiamos lenguaje en vez de decir error decimos son experimentos experimentos en tu vida vas cambiando entonces eso es error eso que nosotros le llamamos comúnmente error que te hace sentir mal luego lo transformes bueno pues mira si te sientes mal porque es un error no he equivocado has experimentado la vida entonces experimenta la otra forma ya sabes que esto experimentando así te lo has hecho hombre lo que sería absurdo experimentarlo otra vez de la misma forma porque si si estamos haciendo algo que va a dar un resultado si lo haces igual te va a dar cambia el resultado hasta que digas oye ahora lo estoy haciendo si realmente te sientes bien haciéndolo pues hablo todas las veces que quieras y si te sientes mal lo que has hecho pues no lo hagas mal si es que la vida es así es fácil el último cuento los bordados cuéntame no la asamblea de colores y entonces para enseñar el tiempo que llevamos que es que ella se mete y las otras se me quitan yo digo pero si estaba yo y viene y va y viene pero que no ella hacía de un chico que se me va a pasar una mañana en el estuche ella lleva mis caracterizadas de niño y lo primero que le decían los niños pero tú ¿por qué lleva la gorra así? y por qué lleva ese chanda de niño ¿y qué? porque quiero sentirme como un niño nosotros no les explicamos nunca el porqué de lo que hacemos ¿no? pero y ahora Duncan se encuentra en su estuche diferentes notas de cada uno de los colores cada uno diciendo que le gustaría que lo aprovecharan más en otras cosas decirle a los niños que no todo tiene que ser rojo porque este está diciendo que es rojo o el negro ¿por qué sirve para perfilar? porque no podemos perfilar con un burdeo o por qué el verde nada más sirve para pintar lechugas y bosques es que el sol no puede ser verde porque es bien tu imaginación tu imaginación déjala libre ¿no? es el mensaje de lo que nos pudimos disfrutar nosotros bueno los niños se nos pasaron pipa pero nosotros fue ya y bueno bueno y la profe con la última que contamos que es que nos ha apoyado desde el primer momento nos lo pasamos genial genial y del guión principal a lo que ya le metimos porque ya claro ya habíamos lo habíamos hecho y habíamos experimentado tres o cuatro veces el cuento entonces cada cada vez que habíamos experimentado y habíamos visto esto podíamos mejorarlo con este granito más y lo fuimos añadiendo pues bueno el muerto es que además también es muy importante eso sí es verdad que cuando participa cuando participa la profesora o el profesor de la clase y se integra también en los valores que lleva el cuento y quiere también transmitir colaborar un poquito con nosotros y trabajarlo en la actividad que después llevamos programar la verdad la verdad que sale mucho mejor tú sales de la clase diciendo es que de verdad que se ha quedado ahí metido en los niños es muy importante cuando tenemos el apoyo de los maestros claro Enrique y también una experiencia muy bonita que hemos sentido cada vez que contábamos un cuento y la actividad que le proponíamos a los niños las realizaban que nos superaba que nos superaba el nivel de creatividad de respuesta de magnificencia por eso cada vez que entramos a una clase y salimos tenemos llena el alma nos vamos con el alma llena porque es como si algo muy superior es decir como si todas las inteligencias se hubieran unificado y se hubieran manifestado ahí y nosotros nos retiramos ellos crecen ellos nos dan y nos desbordan nos desbordan y nos maravillan entonces te iba a decir que en el último cuento programamos una cosa muy bonita que que está realizando el proyecto y es integrando el yoga y la meditación dentro de los cuentos entonces hemos aprovechado este cuento para enseñarle a los niños a meditar entonces quiero decirte que Carmen está haciendo una labor impresionante a ver que ella que ella aporta al cuento a ver que te cuente a ver que está aportando ya el cuento que no va todavía porque venga corazón Carmen venga bueno voy a contar un poquito porque empecé yo en el proyecto arcohíl te acuerdas Rosa una tarde hablando en tu casa en tu puerta yo hablé con el director del colegio para proponerle de Yoda clases de yoga sin cobrar un poco para introducir el problema en las escuelas pero no en clases extraescolares yo lo quería hacer por la mañana porque creo que los niños están muy cargados ya por la tarde y la contestación del director te acuerdas Rosa que te lo dije fue me dijo ah es que crees que no somos buenos los profesores me contestó y yo le dije no, no, no si yo no pongo en duda eso yo lo que me gustaría es introducir otro tipo y educar con el corazón bueno quedó ahí él no me dijo nada yo sabía que la puerta estaba cerrada tenía que cerrar evidentemente él no estaba flexible ni está el sistema ni funcionan las cosas como una quisiera y hablé con Rosa y le digo Rosa mira hoy estoy un poco triste mira lo que me ha dicho el director te acuerdas en tu puerta que fui a tu casa digo mira la contestación que me ha dado yo me quería ofrecer porque yo creo que si una yo hago yoga hace 10 años yo medito hace mucho tiempo yo estoy en reiki a mí me funciona es una herramienta que yo la tengo y me funciona entonces yo pienso que los críos deberían de probar pienso deberían de probar lo que a mí me funciona como experiencia y me dice Rosa no te preocupes vente con nosotros al proyecto arcuí me gasto ya dijo ella pero tú sabes que había hablado antes con el director ya dijo ella tú no te preocupes tú no le digas tú te vienes no le voy a decir bueno no él está cerrado yo me lo he ofrecido pero él está cerrado él no quiere saber nada de yoga ni de meditación pero te puse ahí una nota que tenía habla con Rosa eso seguro ni de espiritualidad él no quiere saber nada de eso no lo saquemos de la historia que está muy bien pero cuando lo saquemos de ahí no te desvíes tú pero claro a mí no me dolió pero la respuesta de él me dije yo uy tú estás pues yo aquí vamos a ver total que se lo tenía que decía ella ya está vamos a darme a vuelta te lo dije a ella y me dijo tú no te preocupes tú te vienes al proyectar ruiz digo a Rosa yo no yo a contar cuentos no yo de meditación de yo a lo que tú que sí que tú has hecho teatro porque yo he hecho teatro que sí que tú te vienes con nosotras que tal bueno pues sí me convenció evidentemente yo tenía que ir con la persona adecuada y empecé empecé pero yo no yo no soy una madre narradora yo no cuento cuentos yo disfruto el cuento con ellas que disfruto muchísimo con las niñas y con los niños pero mi pincelada de lo que yo tengo aprendido a lo largo de todos estos años como en los colegios estaba un poco cerrado a mí me encantaría de hacer yoga como realmente se hace yoga en el suelo no se puede pero yo con los cinco minutos que tengo creo que lo aprovecho lo que hago es hacer un poco de meditación les pongo un poquito de música y en este cuento ha venido estupendo porque a raíz del cuento de los colores pues yo le he enseñado a un niño los chakras entonces pues bueno pues pues ahí estamos dando pinceladas de los chakras ya algunos ya como son amigos míos de mis amigas pues ya me dicen pues el rojo es el de abajo el verde es el del corazón y poquito a poco pues ellos van creo seguro estoy segura de que van cogiendo un poco lo que es el tema de la meditación yo llevo mi casé mi musiquita y les digo vamos a meditar cerramos los ojitos y vamos a visualizarnos los chakras un poquito por ahí metiendo pinceladas yo no cuento cuentos soy pero porque no es que la que porque lo hacéis porque lo hacéis estupenda vez no, no, no porque tiene tanta cosa que su papel ahora es que yo creo que mi cometido es ese pero yo pienso que que bueno que está bien los cinco minutitos que tenemos pues dedicarlo a que los niños mediten con un minutito o dos yo creo que bueno que empezar por ahí se quedan en silencio increíble increíble y algunos entran en la meditación otros no otros están con el ojo de esa vez el que tiene el ojo de esa vez pero hay algunos que se que meten y que se relajan totalmente y después la clase después le planteamos la actividad y hemos comprobado que la actividad lo hacen después con unas ganas con una con otras cosas después de haber estado ese ratito Deepak Chopra dice que si en los colegios se enseñara meditación en un par de generaciones no habría guerra seguro yo estoy convencida estamos en silencio antes de hacer cosas pero no solo los niños nosotros si antes de hacer algo entramos en silencio interior y nos ponemos la espalda derecha y alineamos los chakras nos conectamos con las energías de la tierra somos uno con todo nos sentimos y después ¿cómo vas a salir a hacer daño a nadie o a engañar al socio? ¿cómo vas a hacerlo? es imposible entonces eso lo que tú dices al poder a los que mandan todavía los que siguen eso les da mucho miedo me interesa pero no pasa nada porque tenemos el poder dentro pero no pasa nada entonces eso hay que dejarlo está cada uno en su camino de evolución lo que pasa es muy interesante eso yo mi hija recuerdo cuando me voy a hacer mi PCV en casa mayorcita ella se ponía un riéndose pero bueno le va quedando algo sí, sí le queda le queda lo que está haciendo ahí cuando ellos quieran pues ya dicen oye esto te aprendí y tal esto dónde puedo hacerlo claro pero parte en realidad es que ellos se relajan entonces yo lo que les digo vosotros tenéis y los niños tenéis problemas también os irritáis con los deberes con lo que mi hijo lo que te ha dicho es que mi hijo que está súper agobiado con los deberes y esto que yo no lo griego pues claro nosotros nos ponemos a meditar mi hijo y yo y entonces él la afronta las cosas de otra manera yo lo veo aparte que él no es no es un niño conflictivo digamos pero yo lo veo que él se relaja muchísimo con la meditación y él le gusta es que me lo pide entonces como son muy poderosos y Víctor es muy poderoso y lo sabe entonces el tema que aprenda la meditación y está en silencio le va a ayudar muchísimo a todos pero el que ha tenido la suerte de estar esta mañana con él y de verlo le viene muy bien a todos especialmente pero a los niños que están considerados imperativos y tal e incluso algunos tratan de medicarlos y que burrada cuando hay tratamientos por decirle un nombre que son totalmente naturales y les permite que ellos entren solos en una alergia que tienen todos dentro yo llego a la clase y llego así como un poco de puntilla porque depende de la maestra o el maestro yo digo bueno este va a decir yo le digo venga a los profes a practicar por eso os invito a las maestras a ellas y al profe o a la maestra a que mediten a que mediten porque esta mirada mi chilla aquí esta mirada no y además es algo la imagen de la profesora que se puso también flores que se puso a hacer yoga eso hay que decirlo que bonito porque los niños sabían hacer yoga porque ella no pudo ella se tuvo que ir esa hora y entonces las demás que quedamos pues no sabemos yoga saben por lo que dice pero no sabemos entonces empezamos como a guiarnos y la maestra vimos que empezó a decirle venga vamos a respirar vimos que ella se lo daba y que los niños tenían idea entonces le dimos pues si quieres guía tú el yoga y sabía ella había hecho también ya cositas con los niños con el yoga y las posturas y las posturas sabía que realmente ella lo hacía y lo llevaba a la práctica no solo el yoga la meditación es cosa tan simple como aprender a respirar nada más es la respiración es lo que hacemos al nacer respira eso es lo que yo le digo a los niños y mientras hay miles de millones de respiraciones que si fuéramos conscientes de la respiración una respiración consciente hasta te alimenta un maestro decía en la India que depende de venían a preguntarle macho yo voy a probar el examen le decía a ver cómo estás respirando depende de cuando estuvieras respirando es increíble yo le digo eso a los niños nacemos es que es importantísimo respirar nacemos por la respiración y morimos es lo último que tenemos y no les prestamos atención y la respiración te calma todo te quita hasta los dolores yo voy a contar una anécdota que ya voy a dejar de hablar que no lo veo voy a contar una anécdota que me operaron de apéndice y el dolor me lo estaba quitando yo con el reiki y con la respiración yo me fui para el hospital con el coche yo conduciendo y cuando el cirujano a las tres horas de estar yo allí me dice te vamos a operar digo a mí ¿de qué? porque tiene apéndice digo yo dice no estás muerto de dolor digo pues no ¿y qué has hecho? digo bueno pues yo me he dado reiki aparte yo he venido todo el camino llevo todo el día intentando respirar y mandándome muchísima energía positiva yo no sabía lo que era pero sé que el dolor dice el cirujano pues increíble porque otras personas con esto le hemos tenido de la morfina con el dolor a las tres horas me operaron me quitaron la apéndice porque estaba casi a punto de entonces yo misma quiero decir que lo que quiero dar a entender que la respiración es importantísima es importantísimo respirar bien respirar consciente de que estamos respirando y eso es lo que lo que yo hago intento hacer con los niños nada más cinco minutos de respiración de cerrar los ojos de meditar un poquito le pongo su musiquita me llego mi radio casé y otra cosa hay un color del radio casé que está maestra se viste con todos los colores del mundo bueno eso sí eso sí payasas historia eso sí con todos los colores de la arculina eso sí eso es una bombilla de la meditación por ejemplo cuando empieza cuando el cuerpo está muy alterado controlando tu respiración relajando la respiración está relajando el cuerpo eso no lo sabe mucha gente y es lo básico el cuerpo está muy alterado por un deporte o por un estrés o una ira o por lo que sea y tú eres capaz de ser consciente de tu respiración al calmar tu respiración estás calmando el cuerpo no necesitas medicamentos no necesitas nada y es algo tan simple que no se enseña y dices tú bueno a través de la televisión esta estamos enseñando cosas pero después eso hay que aplicarlo y qué mejor sitio que aplicarlo en un colegio ya llegará el yoga la meditación la respiración cuando sea apropiado yo digo que las cosas no aparecen más que en el momento oportuno cuando estamos preparados para tenemos energía libre ya gratuita limitada ¿por qué no la tenemos disponible? porque nuestro nivel de conciencia y el nivel de personas no está preparado para esa energía cuando estemos preparados tendremos cuando estemos preparados cuando tendremos meditación en el colegio tendremos y esta iniciativa de este tipo en el inconsciente colectivo está influyendo para que nos preparemos para poder entrar estas nuevas no son nuevas son nuevas para nosotros pero son milenarias pero para nosotros no son nuevas que se empiecen a conocer y se empiecen a practicar pero yo creo que está cambiando la conciencia de la espiritualidad del yoga de la meditación yo creo que está cambiando un poco yo creo que antes le hablábamos a la gente del yoga y decía uy yoga yo recuerdo que cuando yo empezaba yoga yo decía la gente pero eso es que una cesta a mi me ha enseñado decía hace 10 o 12 años pero eso es que y tú meditas ya no se ve tan anormal el tema porque la gente que lo prueba en tus carnes sabes que es una herramienta para sanar la mente que es salud mental que yo si estoy mal y respiro y medito y me pongo mejor en mis carnes lo vivo yo lo sé porque ya hay muchos médicos que hoy en dieta lo están recomendando yo mi médica mi maestra de reiki en médica en el clínico y nosotros estamos haciendo voluntariado el jueves estuve yo en Málaga en el clínico con personas con cáncer yo hago un reiki a personas con cáncer o sea que la medicina ya también está entrando en el tema la medicina los negocios las empresas el mindfulness la medicación se lleva hasta en el ejército en el ejército para los soldados estén tranquilos lo que pasa que es un peligro tremendo que eso lo enseñen en el ejército porque cuando te manden disparar contra alguien si tienes ese nivel de conciencia ¿cómo vas a disparar? dejar el poder no pierdo pero para motivar equipos de venta ejecutivos de empresas lo conozco a gente que da mindfulness pero lo da con un objetivo concreto de vender más y tal pero se está metiendo poco a poco y llegar a un momento en que eso diga pero ya están las herramientas se están conociendo que es muy importante Enrique yo quería comentar una cosa que es también uno de los grandes motores de nuestro proyecto y que en palabras de Pau Casals el gran compositor español pues lo resume muy bien lo resume muy bien porque él decía que enseñamos a nuestros niños y a nuestras niñas que dos y dos son cuatro que París es la capital de Francia pero ¿cuándo le vamos a enseñar que son maravillosos? que son seres humanos maravillosos que tienen infinitas capacidades que pueden expresar esas capacidades y esos talentos y y decía Pau Casals y cuando ellos sepan cada uno que es maravilloso ¿cómo van a atreverse a hacerle daño a otro ser maravilloso? entonces uno de nuestros motores es enseñarle a cada niño y niña a cada joven y que en las clases que entramos a que son maravillosos y ya antes de entrar a la clase nosotros ya no lo creemos eso vamos ya lo sentimos profundamente que cada uno es especial que cada uno es tiene unos dones impresionantes para trabajar y para aportarlos a la comunidad y entonces pasa una cosa muy bonita como claro como nosotras sentimos eso a nivel de nuestra celular de una forma tan profunda que parece que cuando entramos a la clase eso ya hace que haya un punto de transformación ¿no? en los chicos y las chicas y entonces hay una cosa muy bonita que ponemos siempre a disposición de esa idea de enseñarle a los niños que son maravillosos y es el día a día nuestro es que decir que nosotras en las actividades en lo que hablamos integramos lo que nos va ocurriendo entonces si una compañera nos cuenta una anécdota y vemos que es propicia para que reforzara nuestro mensaje ¡pum! la metemos dentro ¿no? y entonces Pepi lo recordará cuando contaste en el instituto la historia de tu hermano que superó todos los miedos todos los miedos a contar precisamente porque valoró valoró que era más importante contar la historia de su hermano ¿no? que es la historia de una voluntad que es sus propias limitaciones ¿no? a ver cuenta eso que eso es muy bonito Pepi pues yo como siempre he vivido con eso y yo he admirado y admiro siempre a mi hermano tanto porque él tiene una enfermedad tiene osteogénesis imperfecta no hay una silla de rueda pero él ha llevado la vida siempre queriendo hacer de todo entonces ha hecho de todo lo que ha podido y ahora pues se encuentra viviendo en Valencia él solo se ha casado se ha divorciado ha tenido más novia y yo lo veo y digo bueno es que yo no me puedo permitir estar mal por nada porque veo a mi hermano y tiene esa fuerza y esas ganas de superarlo todo y no sé eso fue muy bonito el día que lo contamos él terminó sus estudios estuvo trabajando en el ayuntamiento y a lo mejor otras personas podrían decir pues él no va a ser capaz de poder hacer nada como estoy conduce y él ha sido capaz de hacerlo todo fotógrafo y se preparó hizo cursos de ordenadores de fotografía también y la verdad que el amor por su hermano y su amor por compartir esa historia tan bonita con los jóvenes hizo que superara todos los medios y se puso allí a contar y nosotras la verdad te he olvidado diciendo a su vela a su vela creció creció ese día me gustó contarlo porque es la verdad lo que siento y entonces me gustaba de decirse a los niños porque lo pueden superar todo y la cara que se les quedó a los niños también cuando tú pones un ejemplo vivo entre adolescentes que es un mes de 13 a 14 años impresionante cuando tú les pones un ejemplo vivo de que todo se supera de que todo que todo es tener ganas de salir y que las cosas vienen para para tu crecer que y tú se lo demuestras con estos vivos pues porque por desgracia el entorno es en negatividad hay muy poco positivo hay muy poco positivo entonces hace falta muchos mensajes positivos hace falta mucha gente con ganas de llevar y decir podemos podemos hacerlo podemos hacerlo a y a y a a a a a a a a a Gracias por ver el video.